Fijaos en lo impune que se tiene que sentir Eduardo Inda para lanzar él mismo o su medio esta noticia con total libertad. Imágenes exclusivas de Begoña Gómez en el velatorio de su padre junto a Pedro Sánchez. OK Diario ofrece en exclusiva las primeras imágenes de la mujer del presidente en el velatorio de su padre. O sea, este medio, este pseudo medio, este panfleto, esta monstruosidad, esta asquerosidad llamada OK Diario no respeta ni a los muertos. El medio de Eduardo Inda ha mandado un esbirro al velatorio del padre de Begoña Gómez para grabar a Begoña Gómez durante el entierro de su padre, durante el velatorio de su padre. Esto llega hasta tal punto de putrefacción que este pseudo medio se siente tan impune que te manda a un pseudo periodista al tanatorio donde tú estás velando a tu padre. Pues bien, aparece todas las mañanas en distintos medios de comunicación y encima lo presentan como periodista. Pero lo peor no es esto. Lo peor no es esto. Es que el Confidencial sacaba hoy un artículo donde explica las distintas financiaciones que reciben estos pseudo medios por parte de las instituciones. ¿Y sabéis cuánta pasta recibe OK Diario por parte de las instituciones que pagamos entre todas nosotras? 540.000 euros a OK Diario. Medio millón de euros recibe este pseudo medio para crear bulos, para difamar, para tergiversar, para crear medias verdades, para embarrar esto que llamamos democracia. Esto se está financiando con dinero público. Personas que, con total descaro, hablaban así de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Yo propongo que a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero les llamen Borjamari y Pocholo. Lo que acabas de decir, Inda, lo que acabas de decir, Inda, no lo haces con ningún político en España. Me parece mal también, Inda. O sea, te permites el lujo de ponerle los nombres a los hijos de un político. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Me parece mal que se hable de los niños, de unos y de otros. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Bien, vamos a hablar de un tema muy delicado. Es que no es gratuito. No tienes derecho a hacer eso, Inda. Estás pudriendo la democracia en España, constantemente, porque te pagan por hacerlo. Bien, Nicolás Maduro. Eso no es sinvergüenzas, tío. Es sinvergüenzas. Perdonad, este tema ya también es un tema delicado. Eres un sinvergüenza, tío. Eres un sinvergüenza. Que llegaban incluso a acosarles en la puerta de los hospitales sacando fotos de la radiografía de los bebés de Irene Montero y Pablo Iglesias. Encima el tío tiene la cara dura, el otro día, de decir lo siguiente. O sea, se presentan en las puertas de tu casa. No es lo mismo que vayan ahí unos señores de Vox a hacer un reportaje. Estos dos señores son impresentables. Bueno, a mí me parece que forma parte de la libertad de exclusión. Que tengan algo que hacer al juzgado, como tú dices. No a su casa para transmitirlos y decir dónde viven. Lamentable, igual de lamentable. Venga, Pilar. Que se identifiquen las casas de ciudadanos privados y que me hubiera gustado que Bolaños hubiera sido... A mí que se identifiquen las casas de ciudadanos privados no está bien. Este tío que estuvo hablando de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero por la mañana, por la tarde, por la noche. Que sacó fotos, que publicó fotos de la casa. ¿Cómo era la casa? ¿Cuántos dormitorios tenían? ¿Qué posición? Que fue uno de los responsables directos de que allí, en aquella casa, durante un año, en aquella puerta hubieran neofascistas y grupos de extrema derecha. Todo el día molestando, increpando y amenazando a la pareja y a sus hijos. Eso es lo que te va a pasar a ti algún día. Eso es lo que llevas pidiendo hace mucho tiempo. Y te vas a acabar yendo de este país. De una manera o de otra. Cacho de cabrón. Mírame la cara. Cacho de cabrón. Pero usted es amigo de la infancia de Pablo Iglesias. Amigo no. No, no, no. Conocido. Conocido del mismo barrio. Yo vivía en la 84 y él en la 146. ¿Te acuerdas, Pablito, la cacho de mierda que eres? Sigue siendo la misma mierda. Cabrón. O sea que tenemos aquí una persona de Vallecas. Sí, que lo conozco desde pequeñito. Y que estás en contra. Siempre con la misma coleta. Y que llevas la mascarilla de España. O sea, eres un... Soy español, soy español, creo que sí. Yo vengo a defender el futuro de mis hijos y mi país, al que tanto amo. Mira, Pablo Iglesias, mira. 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 Cabrón. ¿Y qué partida es el que te gusta a ti de las que están ahora? Vox. El único que tiene cojones y a decir las cosas claras. No como esta gente, muchos del PP, que son la derechita cobarde. Que son unos cobardes y no tienen huevos a decir lo que dice nuestro futuro presidente Abascal. Que es el único que defiende la patria, nuestros cuerpos de seguridad, a los españoles y a nuestros hijos. Te dice ahora que a mí que se identifiquen las casas de ciudadanos no está bien. Nuestra democracia tiene problemas porque el cuarto poder no tiene control ninguno. Al cuarto poder no lo está controlando nadie. Lo controlan las grandes empresas. Y a las grandes empresas les interesa que haya tíos como Eduardo Dinda echando fango sobre adversarios políticos. Hoy también en OkDiario una nueva información en torno a esto que se llama, no sé si es la financiación irregular que apuntáis vosotros, no sé si decir de Podemos, de Pablo Iglesias. Ya sea Bildu diciendo que Bildu es ETA, ya sea castigando a movimientos sociales o a sindicalistas, ya sea publicando la casa, persiguiendo a los hijos o difamando a Podemos. La financiación de Venezuela y lo que pasa en Venezuela es una chorrada que nos hemos inventado algunos locos, pero bueno, da igual, no pasa nada. El documento, el documentito está aquí y en el documento dice páguese aquí que pone Iñaki, a ver, bueno, puedes leer si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién pasa. Pablo Iglesias Turrión, abónese en el Banco Euro Pacific, la cantidad de 272.325 dólares americanos. El gobierno de Bolivariano, a Pablo Iglesias en concreto, y ofrece un documento, en marzo de 2014, es decir, ya asistía a Podemos, le pagó en un paraíso fiscal 270.000 euros. Hablan de 14 millones de euros a Podemos. Pero el dinero no llega directamente desde Tayikistán, llega desde un banco de Moscú. Etcétera, etcétera. Y ahora, no contento con eso, se manda un esbirro al velatorio del padre de la mujer de Pedro Sánchez. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y esto no viene castigado, esto no viene castigado. No hay una ley de medios que castigue la difamación, la mentira, la tergiversación, que salen de pseudomedios, además financiados con nuestra pasta, que esto ya es el colmo del colmo. Para contrarrestar el poder que tienen pseudomedios, como a nosotros no nos financian las instituciones, podéis echarnos una mano, si creéis que este contenido es necesario para combatir la fake news y la desinformación, el enlace que os dejo en los comentarios en Patreon. Dejadme vuestra opinión, podéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Seguimos con las amistades. ¿Peligrosas o...? Ya me dirás. Eres muy amigo de Antonio Ferreras. Sí. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que vosotros dos, junto a Florentino, hacéis una especie de triángulo mediático político para controlar el periodismo nacional? Pues eso es otra leyenda. Peligrosa. Es que vamos, no sé, a mí me gusta mucho la política ficción, la ciencia ficción, pero eso y la realidad casan bien poco. Además, Antonio es una persona más bien de izquierdas, yo soy un tipo de centro derecha, liberal, probablemente Florentino esté más en mi onda política que en la de Antonio y lo que sí nos une es el madridismo atroz que los tres padecemos. Solo el madridismo. Sí, solo el madridismo. Y en eso pues sí hablamos, ahí hablamos mucho. Nada de controlar la política nacional. No, es que al final la política se controla por sí sola. Bueno, los medios tienen mucho poder. Sí, sí, Antonio tiene mucho poder, Florentino tiene mucho poder, yo seguramente tengo menos, pero tengo algo de poder y bueno... Aquí cada uno hace lo suyo. A ver, me lo puedes leer si eres tan amable. A ver, me lo puedes leer si eres tan amable.